No solamente se advierte en las actitudes del actual Ejecutivo una intención de utilizar todos los recursos que le otorga el estar al frente del Poder Ejecutivo. Entonces, en esta etapa que hemos vivido, pues no solamente hemos advertido en las elecciones para gobernadores, sino también en la preparación que se advierte desde el hecho de que el Poder Ejecutivo haya anunciado con toda anticipación a sus precandidatos a la presidencia de la República, pues calificándolos inclusive con sus corcholatas, pues es algo inusitado que en este país nunca había ocurrido y seguramente ha originado una gran inquietud y un gran temor de que se convierta esta elección en una elección de Estado. Los programas que se han, digamos, destinado para aparentemente darles un sentido social, pues se han utilizado para fines de carácter electoral. Y entonces esto es muy grave porque no solamente desaparece de manera agradable la cultura de la producción, sino que al contrario, tiene una repercusión que no coadyuva a lograr la creación de nuevas fuentes de empleo, como debería ser una parte fundamental de las tareas del Gobierno de la República. Hay elementos de juicio, indicadores evidentes diarios de sucesos que nos muestran la gran importancia que ha adquirido el crimen organizado, la participación del crimen organizado, pues ha sido utilizado inclusive en procesos electorales como las elecciones pasadas y el gran temor en este momento, y así lo han mencionado todos los partidos de oposición y los analistas que se dedican a estudiar los fenómenos de carácter electoral, pues advierten que en México, pues no solamente se ha incrementado el crimen organizado, sino que ha llegado a una situación en la cual, pues prácticamente, está, ha secuestrado al Estado, lamentablemente, pues estamos viviendo una etapa muy peligrosa de inseguridad en el país, pero sobre todo, digamos, ha llegado a transformarse en un dominio de un fenómeno de terrorismo, es en general, pues una situación que prevalece aún en los últimos acontecimientos ocurridos, sobre todo en secuestros y asesinatos de jóvenes que, pues han sido hasta ahora acontecimientos que han tenido como, pues causas, no solamente la impunidad, sino los elementos de inseguridad que prevalecen por la falta de una estrategia adecuada para enfrentar este problema.